¡Eso! ¡Chum, doce! ¡Eso! ¡Chum, doce! ¡Eso! 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 ¡Chum, doce! ¡Eso! 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 Le puse mi mano, creyó mi futuro, me evito y vuelve, no grite sin ti Deja esa tristeza y verte seguro, creyó tu mamá, serán muy fríos Le di una moneda, salió la guitarra, le dio la guitarra y me puso a cantar Tome más tequila y grita de orilla, vengo si esperanza queriendo la muerte Y eso se nos ha hecho su suyo, yo sé Y yo sé, yo sé, yo sé Y yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Desde que anda la piedad, camino mejor su piel y su amor Volvió a la cantina, a tomar tequila, reta junto y de gusto de andar Y daré la gracia a la guitarra, que con su mentira se volví a dar No hay tontería como tuña, que con su mentira se volví a dar No hay tontería como tuña, no me he leído la nota